¡Arriba! ¡Arriba de Gustaférea! ¡Arriba de Gustaférea! ¡Sabrosos y crujientes churros! ¡De acueva o churritos! ¡Recién hechos! ¡Al momento! ¡Consulte nuestros productos con Nutella y Tinder Bueno! ¡Toda una revolución! ¡Y el cual dirá! ¡Consulte nuestros productos con Nutella y Tinder Bueno! ¡Toda una revolución! ¡Cada chocolatería y churrería, hermanos perdían! ¡Su chocolatería de toda la vida! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Voy a bajar un poquito más de brisa Un poquito más de brisa ¡Gracias! Casi, mierda ¿Cómo lo lleváis? ¿Que vais callado? ¡Vengan con la mano arriba! ¡Flovitos de regalo! ¡Venga dice y lo coge! ¡Flovitos de regalo! ¡A comiendo! ¿Qué pasa? ¡Venga, ahí va! ¡Bueno! ¡Bueno, vamos a llegar! ¡Bueno, vamos hacia arriba! ¡Vaya a hacer ya arriba a la ventanita! ¡A ver, las manitas pa'rriba! ¡A ver, las manitas pa'rriba! ¡A ver, las manitas pa'rriba y el que para aquí te vea. Siento de regalín, ¡me grande! ¡A ver, las manitas pa'rriba! ¡A ver, las manitas pa'rriba! Se la quitaron, se la llevaron. Se la quitaron, se la quitaron, se la quitaron. Se la quitaron, se la quitaron, se la quitaron. Se la quitaron, se la quitaron, se la quitaron. Se la quitaron, se la quitaron. Se la quitaron, se la quitaron. Se la quitaron, se la quitaron, se la quitaron. ¡Aprepárense a colocarse y ahora te recolocarse! ¡Porque se hagas ahora el calentamiento, ahora sí que sí, manos arriba! ¡Venga, manitas arriba, porque nos vamos con la hora! ¡Esa hora que mola! ¡Que mola, que mola, que mola! ¡Que ponen pulito como la Coca-Cola! ¡Toma, que toma! ¡Y seguimos! ¡Seguimos y seguimos! ¡Seguimos y seguimos valientes! ¡Sigue la Coca-Cola en el camino con el botiboti! ¡Botiboti! ¡Botiboti ve la cara abajo, pulito para arriba! ¡Bulito para abajo! ¡Achucha! ¡Rachucha! ¡Botiboti! ¡Boti, boti, boti, boti! ¡Beneite que laucha aparece! ¡Y hasta el día! ¡Buenos valientes! ¡Y hacemos una hora de pausa! ¡Botamos un respiro para el ombligo! ¡Y el valiente! ¡El valiente, la valiente! ¡Que quiera más melea, más marcha, más juerga y más cachondeo! ¡Que me levante esas manitas arriba! ¡Malas arriba, que no se diga! ¡Se mueve! ¡Boti, boti! ¡Botiboti! ¡Botiboti! ¡Arriba esa mano que la vea! ¡Vamos! ¡Que se mueve! ¡Botiboti! 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 ¡Que te lleve arriba! ¡La máxima altura! ¡Que no se diga! ¡Máxima altura! ¡Máxima novedad! ¡La máxima sensación de la feria! ¡La super altura altura! ¡Que no te lo digas! ¡Que no te lo cuentes! ¡Sube que te diviertes! ¡Máxima valientes! ¡Máxima valientes! ¡Se ha mirado al cielo! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Y listos! ¡Preparados! ¡Y el valiente de la valiente grados que subiese! ¡Pueblo la mano! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡A prepararse! ¡A prepararse! ¡Mí valientes por acá! ¡Así que si van a ser arriba! ¡Y listos! ¡Se mueve! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, recalcate y recalcate un poquito, paña! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y cómo lo tenemos? ¿Cómo lo llevamos? ¡Muy bien! ¿Queréis más mena más marcha, más fuerte y más caché en medio? ¡Pues, qué tal! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para otro día, repito, porque no hay que divertida. Viene el flip plan, que no te lo digan, que no te lo cuenten. Sube, 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 que te llevo. Pues bien, camina la salida por el lado contrario, también central. Y para la gente que está en la cola, se recuerda que los asientos son individuales. O que pide ese encargo de arreglar los secretarios, porque los asientos son individuales. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Bueno, a ver, ¿cómo llevamos a los primeros rellitos? ¿Más bien la cosa así o no? A ver, ¿quién quiere más? A ver, el que quiere más, la que quiere más, que me levante los pies. A Lloria Solunda, seguimos. 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 y 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 levanten los brazos queremos ver los brazos bien alto más alto así así muy bien a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte muy bien como último tenemos que oír ruido mucho ruido un saludo un saludo perfecto han pasado el control las y que Qué eso y y 2 2 2 2 2 2 2 2 1, 2, 1, 2, atención, les habla la policía, síganla. Y hasta luego, hasta luego, brujitos, sí, brujitos. Y venga, ya sabéis que sí que le metemos más manos, bien, 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 bien. Bien, 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 bien Y venga a ver esos globitos de regalo, de regalo, de regalito Y venga a ver esos globitos vacilones, vacilones Y otra y otra globitos más de regalo, de regalo Y otra globitos más de regalito Y otra globitas hacia arriba Y a quitársela, a quitársela, a quitársela Y otra globitos más de regalo Y otra globitos más de regalo un poquito de manejillo un poquito de manejillo así, así, así un poquito de manejillo todo el mundo con esas manitas hacia arriba si venga manitas hacia arriba y logramos de palma palma, palma, palma y adelante mis valientes se van a marquita hacia arriba y ahora sí agarraditos a la sal y hasta la fe de seguridad porque comienza a agarrar y se agarrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!